Hola amigos, bienvenidos al canal de Chano José. Hoy les vamos a mostrar cómo cambiar eslabones de barra estabilizadora de un 2007 a un 2011 o 2012 Toyota Camry. Y para eso les vamos a mostrar lo que es los componentes, el proceso, para que se den una idea cómo hacerlo ustedes mismos en casa, sin tener que gastar en mecánicos y en partes innecesarias. Y pues amigos, lo primero que hacemos es asegurar que nuestro carro no vaya a rodar al ponerle a levantarlo y ahora lo que hicimos es que lo levantamos y le pusimos dos torres para que el carro quede fijo y así, porque no usamos el gato solamente, entonces ponemos las dos torres para asegurar. En este momento ya tenemos las dos llantas de enfrente en viento porque la barra estabilizadora le manda presión de una llanta a otra, entonces tenemos que levantar completamente la suspensión de enfrente para que no haya presión de un lado a otro, solo si levantan un lado nada más, el otro lado le está mandando presión a una llanta, entonces queremos que las dos llantas no tengan presión en completo. Entonces ya está asegurado el carro, ahora quitamos las llantas y empezamos el procedimiento. Ok amigos, les voy a explicar aquí lo que estamos viendo, aquí tenemos pues nuestro disco, nuestro sistema de frenos y este son los eslabones de la barra estabilizadora, entonces este lado está conectado a esta barra, cual esta barra va todo abajo y llega al otro lado y está conectado a la suspensión también, es por eso que tenemos que quitar la presión de aquel lado de la llanta, subirla en viento para que no cuando esté, haya presión allá abajo no quiera subir este lado, entonces tenemos que quitar la presión a los dos lados, tenemos que desatornillar de aquí y tenemos que desatornillar de ahí de abajo para desconectar la barra y poder cambiar este eslabón de la barra estabilizadora. El eslabón de este Toyota Camry está conectado a la amatiguador, en este punto y está conectado a la barra estabilizadora, entonces los desconectamos de esos dos puntos, le agregamos un poquito de WD-40 a los dos lados para poderlo quitar y luego quitamos el otro lado del mismo procedimiento. Y aquí tenemos un eslabón, lo sacamos del paquete y así es como se ve, entonces este iría aquí así atornillado ahí, reemplazaría a este que está aquí, entonces estos les vamos a mostrar que esta parte de donde va como atornillo, la tuerca o tornillo aquí así, se mueve, pero no debe de estar flojo como el que vamos a sacar, entonces vamos a mostrarles como quitar este y reemplazar este, así iría. Para quitar esta tuerca son medida dado 17, entonces vamos a usar el impacto de media con un dado de 17 milímetros, entonces vamos a quitarlo. Y aquí aflojamos el que va arriba, ahora hay que aflojar ese que está aquí abajo y para ese es otro 17 milímetros y vamos a necesitar de mover o abrir el sistema de frenos o darle vuelta a la llanta al lado que dé vuelta al carro hacia el lado del conductor para que nos dé espacio aquí abajo, como pueden ver, entonces esperemos que la pistola de impacto quepa aquí. Aquí abajo lo que hemos hecho es que en vez de meter un dado derecho, vamos a meter un dado de estos que tiene movimiento de ángulo, entonces vamos a quitar ese porque la pistola de impacto no entra completamente ahí derecho, entonces tenemos ese ángulo que tenemos que cubrir y ese es el dado que nos está cubriendo ese ángulo. Otra cosa que tienen estos amigos es que estos tienen una abertura de poner una llave L, entonces si no sale, van a tener que poner la llave L y darle vuelta con otra llave 17 y les voy a mostrar cómo esto ha sido yo, porque el impacto, lo único que empezó a dar vuelta todo completo desde adentro y no me dejaba aflojar, entonces traté el impacto primero, aflojó poquito, pero ya eso va a dar vuelta todo completo, ahora tuve que poner la llave L y ahora le tengo que dar vuelta con una llave 17 por fuera mientras detengo el tornillo con una llave L. Y si tienen una llave de este tipo de matraca, se los recomiendo que agarren a ustedes porque miren, les hace la vida más fácil. Ahora lo que hacemos es que deslizamos este para afuera de aquí de arriba y lo vamos a quitar completamente de aquí. Ahora lo que hacemos lo quitamos completamente de aquí de arriba y de abajo y así ya podemos poner el nuevo de regreso. y aquí tenemos el usado, el que acabamos de quitar, como pueden ver, de un lado y del otro. Tiene ya mucho desgaste, entonces esto vamos a reemplazarlo. Y este es el nuevo. ¿La diferencia? Pues sí, porque está nuevo, ¿verdad? Pero con el tiempo va a empezar a agarrar ese, se va a empezar a aflojar, pero mejor que lo que traemos está. Y aquí quitamos el original del Toyota, ponemos el nuevo. Y una cosa que les voy a decir, amigos, que cuando están poniendo estos que tienen graseras, hay que asegurarse que la grasera esté apretada antes de instalar todo el equipo, porque si eso se cae, se va a empezar a salir la grasa o se va a contaminar lo que esté aquí adentro. Lo que tienen estos es que estos lo podemos agarrar por dentro con una llave y detener para poderlo apretar. Eso es lo que me gusta, que no tiene la llave L que va aquí en medio. Usa una llave de este lado y una llave para apretar la tuerca y se atornilla aquí. Aquí podemos ver el sistema viejo que es donde iba la L y este no trae L. Este trae más bien una tuerca o parte del tornillo es tuerca, entonces lo podemos detener. Este también lo podemos detener pero con unas pinzas perras que le llamamos o de presión aquí. Pero, pues, está mejor lo que vamos a poner que lo que traíamos ya. que lo que vamos a hacer. ya pusimos y atoramos la parte de abajo la parte de arriba lo que usamos fue un 17 milímetros para la tuerca 17 milímetros para la tuerca y una 16 milímetros para detener la tuerca de atrás para que no se de vuelta aquí así el impacto apretó esta y este detuvo aquí entonces eso fue lo que usamos para estos nuevos usamos el original viene con una tuerca de 17 milímetros y con una llave L para quitarle por si en caso quede vuelta completo esta no, este venía con una tuerca integrada en el tornillo y la tuerca que aprieta es una 16 el que venía integrada en este eslabón ya quitamos el lado del pasajero lo instalamos ahora quitamos el lado del conductor y la tuerca de 17 milímetros para que no se de vuelta aquí tenemos el lado del conductor y aquí tenemos el nuevo que va a ir en el lado del conductor ya quitamos el lado del conductor ya quitamos el lado del conductor ya quitamos las llantas y ya terminaríamos con el proceso amigos ya que instalamos el nuevo eslabón ahora lo que hacemos es de que ponemos la llanta de regreso hay que asegurar que apretemos bien todo ponemos todo de regreso y pues esto sería casi el final de cómo reemplazar estos componentes de la barra estabilizadora ahora ponemos las llantas de regreso y ya estaría todo ya queいい bien ¿ Craig? ¿Listos de regreso? ¿Listos de regreso ? a ¿Listos de regreso? ¿Listos dudos de regreso? y bueno amigos esto fue una idea de cómo cambiar estos componentes de la suspensión los eslabones de la barra estabilizadora y pues para eso tuvimos que usar unas llaves 17 milímetros una L si traen los originales su carro van a necesitar detener el tornillo de medio y es el L de 6 milímetros yo para los nuevos tuve que usar una llave de 16 milímetros para detener la parte de atrás porque no traía la L y pues asegurarse al levantar su carro yo les recomiendo de que no hagan un lado nada más levanten su carro completamente y pónganlo en viento los dos lados porque una llanta le manda presión a otra por este medio de sistema este sistema lo que hace es de que la barra estabilizadora lo que hace que una llanta le manda presión a otra para que las dos estén en el piso y tenga más control su carro estos componentes son muy importantes parece que no pero esto es muy importante porque en una como digo es control de la suspensión del carro lo levantamos lo pusimos en lo embancamos y pues usamos muy poca herramienta lo más difícil es quitar la tuerca porque a veces que se da vuelta completamente pero de ahí para allá todo fue fácil y esto fue una idea de cómo hacer este tipo de trabajo en la barra estabilizadora de enfrente de un 2007 a 2012 Toyota Camry espero que hayan encontrado esta información útil para su próximo proyecto y nos vemos pronto con más vídeos aquí en el canal de Chano José